Bienvenidos fanáticos del EDC, quedaos a ver este vídeo porque hoy revisamos un pouch y su contenido, uno de estos vídeos que tanto os gustan. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy revisamos un pouch de la marca Alpaca, en este caso es el TechCase Mini, es un pouch la verdad que muy apañado, sirve para utilizarlo como lo estoy utilizando yo ahora mismo, sin la correa, pero viene también con una correa para poderlo llevar al hombro o cruzado aquí en el pecho, la verdad que es un pouch muy curioso y además lo traigo con una configuración que he estado usando durante mis últimos días de vacaciones, así que si no lo queréis perder, quedaros un momento que cambiamos la cámara y lo vemos de cerca. Bueno, pues aquí lo tenemos, volvemos nuevamente con un pouch, una configuración, que son estos dos vídeos que tanto os gustan, los vídeos de configuraciones de pouches, en este caso como podéis ver, es un pouch un poquito más grande que el último que hemos visto, es también de la Casa Alpaca y en esta serie, en este color rosa que lo hacen tan llamativo, en este caso es un pouch que estoy utilizando para viaje, los he cogido en colores llamativos porque son fáciles de localizar entre el equipaje, además que creo que quedan muy chulos, tengo un montón de pouches y casi todos son negros y en este caso, bueno, me apetecía darle una nota de color a los pouches, cogerlos en rosa y además son pouches que mi mujer utiliza bastante, vale, en este color le gusta mucho, así que hemos matado dos pájaros de un tiro. Como podéis comprobar, es lo que os decía, es un pouch generoso, en este caso es el modelo TechCase Mini, vale, lo de Mini es porque Alpaca tiene esta misma configuración pero bastante más grande, las medidas de este pouch son 230 milímetros de largo por 135 milímetros de alto y un espesor de 50 milímetros, vale. Este espesor variará en función de lo que le metáis dentro, podéis anchar un poquito más porque estos bolsillos hacen un poquito de bolsa, vale, salen un poquito hacia afuera. Las cremalleras de este pouch son de una tremenda calidad, como siempre son de la marca IKK y están selladas a prueba de agua, como podéis ver, llevan ese recubrimiento que hace que cuando la cremallera se desplace y se cierre, se vaya sellando a su paso y queda protegida, el interior del pouch queda protegido frente al agua. En la parte trasera veis una cinta, vale, una cinta que sirve para agarrar el pouch con la mano y asegurarlo, vale, en el caso de que lo queramos transportar en la mano y aquí veis dos pequeños bucles que sirven para meter una cinta, una cinta que viene incluida pero yo no estoy usando, vale, porque tengo otro pouch de la casa alpaca, pero serviría para pasar de aquí unos bucles que vienen, unos pequeños mosquetones y colgarlo del cuello a modo bandolera cruzada en el pecho o del hombro, vale, para llevarlo como si fuera una pequeña riñonera. El material es excelente, vale, como siempre, esta tela que tiene un recubrimiento por dentro plástico es increíble, es súper dura y luego los acabados interiores como podéis ver son acabados buenísimos. Tiene dos bolsillos principales, el bolsillo frontal y un bolsillo principal que abre el pouch a modo acordeón, vale, o sea, lo abre totalmente, pero vamos a empezar por el bolsillo frontal, vale, en este bolsillo frontal llevo, bueno, esto es una configuración que he llevado durante mi último viaje, es una configuración ligera y con lo que yo he considerado más necesario, vale. En la parte frontal llevo una pequeña libreta, en este caso es una libreta Rating the Rain, ya sabéis que es un tipo de papel que se puede utilizar bajo las inclemencias del tiempo, vale, aunque estemos en ambientes muy húmedos podremos escribir, es una libreta muy útil con el papel punteado y cuadriculado y, bueno, en este caso es de la casa me da hermano, es una libreta, la verdad que es muy chula, muy apañada, la he llevado ahí para poder tomar unas notas y acompañada de un bolígrafo, en este caso es un bolígrafo de punta fina, vale, un bolígrafo que escribe muy muy bien. Lo dejo por aquí, aquí no llevo nada más, pero podéis ver que este bolsillo tiene bastante capacidad, aquí podríamos meter bastantes cosas. Y ahora sí, en el bolsillo principal, si lo abrimos, podemos abrir el pouch tipo acordeón, vale, como veis es un pouch con mucha capacidad, tiene varios bolsillos en el interior, tiene un bolsillo tipo bolsa aquí, que podemos meter bastantes cosas, luego una cremallera, vamos a ir poco a poco y os voy enseñando. En este bolsillo grande, que como podéis ver tiene un forro aquí suave y en el interior luego tiene este forro con la etiqueta de alpaca, llevo una linterna, una linterna principal, vale, ahora os digo por qué principal, llevo otra pequeña linterna en el interior. En este caso es la Nitecore o Nightcore EDC33, que tenéis revisión en el canal y bueno, es una linterna muy potente. Son 4.000 números de potencia, como veis es una linterna con muchísima potencia de salida, con un seguro muy intuitivo aquí, no me voy a enrollar porque como os comento tenéis la revisión en el canal, os dejaré por aquí el enlace para que la podáis ver. Esta ha sido mi luz principal para esta configuración de pouch. A continuación de ese bolsillo aquí de bolsa, tenemos esta cremallera, que si la abrimos tenemos un bolsillo y luego otros tres pequeños departamentos en el interior, vale, para llevar cosas pequeñitas. Y aquí es donde entra en juego lo que os comentaba de la luz principal. Llevo una pequeña linterna auxiliar, vale, una linterna pequeñita, en este caso una archiconocida Olight I3E, bueno, que para cosas auxiliares y en un momento terminado necesito luz, pero no tanta como la de la Nightcore, pues llevo aquí una linterna muy ligerita, pesa menos de 20 gramos y arroja 90 lúmenos de potencia, vale, aquí lo podéis ver, una linterna muy sencillita. La voy a dejar por aquí al lado del bolígrafo y como os decía, vale, hay tres pequeños bolsillos en el interior, pues para llevar cosas pequeñitas, vale, aquí en el bolsillo principal, en el que está toda la amplitud del post, he llevado este pequeño hunk para poder limpiar las gafas de sol y para poder limpiar las hojas de las navajas, de los filos que he llevado en el viaje, vale, cuando he hecho alguna foto para Insta, pues he aprovechado y con el pañito de microfibra he podido repasar el filo de la navaja o de la multiorramiento. Vamos a dejarlo por aquí, es el hunk de Wu Hunk y vamos a darle la vuelta para que veáis estos dos bolsillos que llevar, vale. Veis que lleva aquí un bucle para pasarle un bolígrafo, vale, yo en este caso lo he llevado en el bolsillo exterior porque el boli es muy finito y bailaba mucho aquí, lo tenía que coger con el clip y al final quedaba muy desplazado, así que me resultaba más útil llevarlo en el bolsillo exterior, pero aquí lleváis un bucle para llevar un bolígrafo o un rotulador y aquí están las dos herramientas principales que he llevado a este viaje, vale. En primer lugar, esta navaja de la casa Petrific Fizz, una navaja que no habíais visto antes en el canal, el nombre de la navaja es la Petrific Fizz E14 o modelo Rogue, vale, la podéis encontrar por ese nombre, es una navaja muy EDC, vale, con unas dimensiones muy muy cómodas, son 114 milímetros cerrada, ahí la podéis ver, cerrada 114 milímetros, con una hoja de 87 milímetros y un peso de 114 gramos, creo que es muy EDC, el acero es un 154 cm y tiene 3 milímetros de espesor, como podéis ver, una hoja curvada, vale, con una parte de aquí, una cremallera muy muy cómoda para empuñarle y poner el pulgar, perfecta para poner el pulgar y poder cortar con ella y con una hoja, como decía, con una curvatura perfecta pues para cortar alimentos, para abrir un bocadillo, para cortar sobre una tabla, vale, es un filo muy muy cómodo, como siempre, sistema de rodamientos y unos acabados espectaculares de la casa de Petrific Fizz, además con un clip de porte profundo de los que a mí me gustan, vale, que llega hasta el final, que viene totalmente enrasado con las cachas, incluso los tornillos, un clip de los que me gustan, vale, por eso he elegido esta pieza para el viaje, además estas cachas que no hemos comentado nada, en este G10 acabado G-Maskus, que denomina Petrific, y fijaos el acabado de las cachas, que redondeado, que bien hecho, vale, que mecanizado más bueno, la verdad que está muy muy bien hecha. Hace poco, hace muy poco, revisé en el canal una pieza de Bastard Knives, que la habéis podido ver recientemente, que es el modelo Venator, y comentaba algunos aspectos del enrasado de la tornillería, algunos aspectos que en una navaja de ese precio no se podían permitir. Este es el claro ejemplo de que por poco dinero se pueden conseguir acabados así de buenos, fijaos que todos los rebajes están perfectamente ejecutados, la tornillería está perfectamente alineada con las cachas de la navaja, en este lado también, se da el mismo caso de que la tornillería no está alineada con el centro navaja como ocurría con esa Bastard, y en este caso podéis ver que sí, está perfectamente rasado el tornillo, y el clip está perfectamente ejecutado, no sobresale ninguna arista como ocurría con esa pletina que tenía la Venator. Así que bueno, mira, me viene muy bien para que podáis apreciar la calidad de esta navaja, es una navaja muy bien hecha, vale. La dejamos por aquí, encima del hunk, y por último faltan solamente dos elementos, uno es un mechero, aquí podéis ver, un mechero que reconocerá Moisés Chico, es un regalo que me hizo, fijaos que clipper, un clipper edición limitada, buscad un clipper como este en las tiendas que no lo vais a encontrar, es un clipper que ha hecho él, lo ha forrado con este vinilo de fibra de carbono y queda super chulo, vale, siempre que llevan un mechero, así que este ha sido el mechero que he llevado a mi viaje, vale. Muchas gracias Moisés, ya te di las gracias en persona, pero quería aprovechar este espacio para volvértelas a dar. Y como no, me ha acompañado mi Leatherman Arc, vale. La multiherramienta más utilizada por mí en este último año, le estoy dando muchísimo uso, le estoy dando mucha caña, una herramienta que no me ha decepcionado absolutamente en nada, vale. Quien me conoce y quien habla conmigo sabe que la estoy utilizando de verdad, la estoy testando de verdad, y es una herramienta que me está funcionando muy muy bien y ese es el motivo por el que la he incluido en mi viaje, vale. Así que esta ha sido mi compañera en este pouch de alpaca. Como veis, sobra espacio para meter muchas más cosas, vale. Estos bolsillos son elásticos, dan mucho de sí y en este pouch podemos meter muchas cosas. Originalmente este pouch está pensado para llevar componentes electrónicos, para llevar nuestro móvil, incluso por lo que he leído la página web de alpaca, tiene espacio suficiente para meter un Kindle, vale, un libro electrónico, entraría aquí, tiene la dimensión para alojarlo, así que, bueno, si queréis llevar vuestro PowerBand, móvil, libro electrónico, alguna tarjeta de memoria, lo que queráis, los cargadores del móvil, es un pouch perfecto. Yo, aparte de llevar el EEC, lo he completado con algunos medicamentos de estos recurrentes que te salvan de cualquier percance, pues eso, un antiinflamatorio, un analgésico, cosas así, algún antiácido, cosas así básicas que he metido en el pouch, aparte de mi EEC. Lo he sacado, evidentemente, porque no procedía, he enseñado aquí, que he enseñado simplemente la configuración EEC y lo bien fabricado que está este pouch. Así que nada más, como habéis podido ver, como siempre, un pouch de alpaca muy completo, muy bien hecho. Si hay algo que echéis en falta en el pouch, decímelo en comentarios. Y nada, voy a hacer como siempre. Vamos a cambiar la cámara y seguimos hablando. Bueno, pues hasta aquí la revisión de este pouch. Como habéis podido comprobar, alpaca siempre es sinónimo de calidad. Los pouches de alpaca siempre están muy bien construidos, están muy bien acabados. Y bueno, respecto a la configuración que llevo en el interior, espero que os haya gustado. Es una configuración muy básica, no es tan completa como en otras ocasiones, pero en este caso necesitaba algo elemental, que no fuera demasiado pesado para el viaje y con esto que he llevado aquí se han visto cumplidas mis necesidades. Si os ha gustado, como siempre, os invito a que le deis un like, que compartáis el contenido, que os suscribáis al canal y sobre todo que permanezcáis atentos porque volveremos con más contenido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!